Ante los altos custos de modernización, locatarios de negocios mostraron hoy su preocupación a las autoridades locales de la Ceiba, con el fin de buscar una solución dentro del denominado proyecto Paseo de las Baleadas. Sí, porque supuestamente quieren poner unos negocios, quieren arreglar unos cubículos ahí, y nosotros lo que andamos protestando es que nos quieren cobrar supuestamente, y nosotros ahí no hacemos el potaje para decir que podemos pagar. Nosotros no estamos de acuerdo que de entre el proyecto, pero menos que nos cobren tanto, porque nosotros ahí no hacemos casi nada solo para pasar, para mantener nuestros hijos. Entonces eso es lo que estamos preocupados nosotros, y andamos aquí para investigar cómo es que está esto. Por su lado, el edil ceibeño se comprometió a resolver la problemática a través de una socialización con los sectores involucrados. Nosotros se nos hizo una socialización, pero que necesitamos saber también que esta socialización se haya hecho con ellos, se hayan platicado, se hayan sentado, ver cuáles son las condiciones que viene este proyecto, qué magnitud tiene, cuántos ellos tienen que erogar en gastos, si tienen que estar ahí, para que puedan evitarse esas preocupaciones que se tienen de que los va a correr, y no creo que sea prudente también sacarles de una condición donde han estado y han ganado derechos adquiridos, es la palabra, y que podemos decir nosotros que tenemos intermediarios para que esta socialización se lleve a cabo. Vendedores reiteraron a Telenoticia su disposición para buscar una salida de forma conjunta con las autoridades de Fundetur. No, ella le dijo al alcalde de que el que no pudiera pagar se iba a ir, quiere decir que ella quiere gente de dinero ahí, no quiere gente pobre, humilde trabajando, y los que necesitamos somos gente pobre, humilde. Mire, lo que nosotros les exigimos a ellos es que no estamos diciendo que no es el proyecto, pero que ellos se unan con nosotros para ver en qué quedamos con esto, porque si va a ser muy caro eso, no podemos. Mientras se espera la ejecución de este proyecto, sin lugar a dudas, La Baleada continúa siendo uno de los productos más demandados por turistas nacionales e internacionales dentro de La Novia de Honduras. En cámaras de Romario Hernández para Telenoticia les informó Luis García.